Y con un monto que supera los 7.5 millones de pesos, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana inauguró el mercado de pescadores del embalse de Sabanayegua en el distrito municipal Los Banuco. En este sentido, el director ejecutivo de la EGIHD, Demetrio Lluveres Vizcaíno, expresó que con dicha obra se impacta la calidad de vida de las personas que viven de la pescadería en esta parte del país. Estos pequeños apartamentos que estamos entregando son obras que impactan la calidad de vida de los habitantes de la provincia de San Juan. Solamente a través de EGI, que le quedó corto, sé que le falta, se están invirtiendo en la provincia casi cerca de 3 mil millones de pesos. El sur tiene que tener otro horizonte, refiriéndose a la inversión que tiene que hacer el gobierno en todo el sur, especialmente en el área política y agropecuaria. Dicho mercado permitirá mejorar la calidad de vida de quienes anteriormente vendían sus pescados en condiciones de escasa salubridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!